La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Salmo 113 Excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se siente en las alturas? Que se humilla a mirar, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos ¿Y cómo termina el Salmo diciendo? Aleluya Y diga usted también Aleluya Este es un Salmo de alabanza Y aquí se alaba al Señor por algo muy, muy, muy hermoso Dice alabad siervos de Jehová ¿Cuántos son aquí siervos de Jehová? Amén Los siervos de Jehová deben siempre alabar al Señor Recuerdan ustedes el mensaje de la semana pasada que los siervos miran la mano del Señor Somos los siervos de Dios que estamos mirando la mano del Señor Esperando la misericordia del Señor Los que no tienen nada, los que no poseen nada Los que dependen de la pura gracia, la misericordia del Señor están mirando hacia el Señor Aquí hay un llamado ahora a los siervos No es tanto ahora mirar para pedir misericordia Sino mirar para alabar a Dios Y aquí hay una causa Cada Salmo contiene por lo menos una causa de adoración y de alabanza a Dios Y aquí hay una Aquí hay una gran causa Y dice el salmista que desde el lugar donde nace el sol Desde el oriente hasta el occidente Donde es el ocaso Desde ese lugar Desde un extremo de la tierra Hasta el otro extremo de la tierra Sea alabado el nombre del Señor Desde allá hasta allá Porque Él es el dueño de toda la tierra Porque Él es el Señor de toda la tierra Y así como un rey en todo el territorio de su gobierno Es reverenciado y es temido y es obedecido De la misma manera la tierra es de Jehová Y su plenitud dice la palabra Y todos los que están en la tierra Y todo lo que hay en la tierra pertenece al Señor Y Él también redimió la tierra con el precio de la vida de su hijo Por consiguiente la tierra le pertenece Por eso desde un extremo de la tierra Hasta el otro extremo de la tierra En todo lo que es el día Y en todo lo que es la noche El nombre del Señor debe ser glorificado Amén No toda la tierra alaba al Señor No todos los hombres alaban al Señor Pero aquí habla de los siervos Los siervos alaban al Señor Jesús dijo que si estos no adoran Las piedras van a adorar Y saben ustedes Saben ustedes que interpretación me da el Señor Eso, esas palabras Esas palabras son dichas por el Por el que escribió el Evangelio Los Evangelios Por lo menos creo que de los tres Evangelios Hablan de esto De este incidente Si no los tres Dos Pero se registre más de uno La entrada de Jesús La entrada de Jesús A Jerusalén La entrada triunfal como decimos Este momento de gloria Dice la palabra Que todos decían Osagna bendito el que viene En el nombre del Señor Para los judíos Este salmo era muy conocido Salmo para darle la bienvenida Al Mesías Bendito el que viene En el nombre del Señor Y los fariseos se molestaron Dijeron Maestro Di a estos que se callen Di a los niños que se callen Di a estos que se callen Jesús dijo Si estos se callan Las piedras van a hablar ¿Por qué? Porque esa era la hora En la cual el Hijo del Hombre Debía de ser glorificado Y cuando llega el momento Que Dios decide Ser glorificado Él ya tiene A los adoradores Que le van a adorar En ese momento Él los elige Él los llama Él los prepara Es como cuando viene Un avivamiento Nosotros Que siempre Hemos aprendido De los hombres A interpretar la Biblia Con el espíritu humanista Creemos que los avivamientos Son producidos Por nuestras oraciones Nada más lejos De la verdad Es cierto Que cada vez Que hubo avivamiento Fue precedido Por un llamado A la oración Pero el llamado A la oración No fue iniciativa De ningún hombre Cuando Dios Va a hacer una obra Él envía Primero a sus ejércitos Amén Y eso sucede En todo tipo De obra de Dios Si va a hacer un juicio Manda Manda primero A su ejército Si Dios Va a dar un mensaje Manda primero A sus mensajeros Si Dios Quiere Alabar su nombre En un momento dado Él prepara El ambiente Por eso Él A veces Hace que las cosas Se compliquen Hasta llegar Al extremo Como hizo Como hizo allá En Egipto Hizo que Israel El látigo El látigo De los egipcios O sea Sobre la espalda De los siervos Hasta que la aflicción Llegó al cielo Y cuando los gritos Llegaron al cielo Y la hora llegó El Señor El Señor Descendió A liberar a su pueblo Y lo hizo De tal manera Que milenios Han pasado Y hoy Estamos cantando Lo que le hizo Al faraón Y a su ejército Amén Gloria a Dios Pero para producir Algo dramático Que fuese Digno De su gloria El Señor El Señor Mantuvo a su pueblo En 430 años La mayoría de esos años En esclavitud Hizo que se endureciera El faraón Lo endureció Y lo endureció Y lo endureció Y le dijo Te voy a endurecer Y le dijo A Moisés Se lo voy a endurecer Porque yo lo quiero Bien endurecido Para que la obra mía Sea tan tangible Tan palpable Que trascienda Que la gente sepa Que yo soy Jehová Aleluya Aleluya Amén Gloria a Dios Hizo que el faraón Ya le bajó Tanto la mano Que dejó Ir al pueblo Pero luego Lo endureció De nuevo Para que persiguiera Israel Él preparó Todo El escenario Ahí estaban Los camarógrafos Del cielo Los ángeles Los serafines Estaban grabando Aquello Grabándolo Ahí estaban Las cámaras De Dios En el mar rojo Y venían Los egipcios Detrás Y las cámaras Allá Y las cámaras Acá Y Dios Complicando Todo Y puso El pueblo Inquieto Y comenzó Mando un temor El pueblo Hizo que el pueblo Vaya donde Moisés Hizo que los enemigos Vinieran bien Determinados A destruir a Israel Hizo que no hubiera Otro camino Que Israel llegara A un lugar Donde no podía Seguir Para ningún lugar No me digan Ustedes Que el soberano De la tierra No preparó Ese momento El que diga Lo contrario No conoce La soberanía De mi señor Él prepara Las cosas Que el faraón Esa induración Que fue el faraón Humanismo Es cierto Que el faraón Se endureció Porque como rey No iba a permitir Que el pueblo Que le proveía La economía Al imperio Se le fuera Eso es verdad Pero también Es verdad Que Dios Lo endureció Y bien endurecido Y dijo Para que Para mostrar En él Mi poder Y Dios Es soberano Y Dios Cuando quiera Hacer algo Él prepara Él envía A sus mensajeros Cuando Dios De la misma manera Quiere Y cuando llegó El mar rojo Ustedes saben Cómo se destacó Su poder De qué manera Se destacó Su poder En ese momento Que abrió el mar Y abrió el cielo Para su pueblo 430 años En silencio Y ahora No voy a actuar Como debo actuar Voy a actuar Ese es mi Dios Ese es mi Dios Él llegó Cuatro días después Donde Lázaro Cuando estaba muerto Bien muerto Y que apestaba Y dijo eso Si yo me alegro Que se haya muerto Ay tras que llegó tarde Ahora se alegra Porque esta muerte No es para muerte Sino para que el Hijo De Dios Sea glorificado Aleluya Amén Si hubiera llegado El primer día Dice cualquiera Cualquiera Si le hubiera ocurrido No estaba muerto Eso es que alguna vez El corazón se le para A uno por un tiempo Un colapso Eso fue un desmayo No murió nada Cuatro días después Que esté muerto Bien muerto Que diga que ya apesta Para que sepan Que con mi poder Vencí la muerte Ese es mi Dios Amén Cuando Dios Va a hacer algo Él Manda a sus mensajeros Al frente Dios es tan glorioso Que cuando Él Quiere hacer algo En ti Debido a aquel estado Que tú estás Él no te puede dar Lo que te quiere dar Bien y prepara Primero tu corazón Pone hambre Pone sed Pone quebrantamiento Pone reconocimiento Pone arrepentimiento Y cuando tú te das Dice Dios Ahora viene el fuerte A levantarte Aleluya Se Dios Quien se atreve A decir Que se hizo algo Sobre la tierra Que no lo haya hecho Yo va Siempre hay una causa Por la cual Adorar al Señor Por eso Desde que nace el sol Hasta donde se pone Donde es el escenario De su gloria Porque la tierra Está llena De la gloria Del Señor Es el escenario De su reino Y ahí está La obra de Dios En los pájaros Que cantan Con sus alegres trinos En las olas Del mar Que cuando golpean La orilla Emiten ese sonido Emiten ese sonido Tan hermoso En el Dios Del cielo Que hace que la tierra Produzca Y que todo ser viviente Depende de él Los monstruos marinos Las aves del cielo Los animales Que se arrastran Todo ser viviente Espera en él Si él le quita el aliento Dejan de ser Pero gloria a Dios Que él produce Él hace que la lluvia Caiga para que la tierra Produzca Y para bendecir A todo ser viviente Y mantener la vida Del hombre en el planeta Ese es nuestro Dios Por lo que ven Nuestros ojos En lo natural Y lo que ven Nuestros ojos Que se han abierto A lo espiritual Los que tienen oídos Para ver Y tienen corazón Para entender Que conocen La vida espiritual De Dios Y que son un espíritu Con el Señor También le van a alabar Desde que se le hace el sol Hasta donde se pone Desde el comienzo del día Hasta el fin del día Por la mañana Anuncio su misericordia Porque me dio un día de vida Y en la tarde Su fidelidad Porque todo el día Me proveyó Y estuvo conmigo Aleluya Dale aplauso Por Ramay Sacarra Por eso dice la palabra Que la tierra Está llena de su gloria Hay que alabar a Jehová Siervos de Jehová Alabata Jehová Alabarle Por cada hombre Que no conoce a Dios Que anda engañado En brujería En hechicería Perdido en el placer En los laberintos De la perdición En la ignorancia De la idolatría Adorando dioses Que no son dioses Por cada millón Tú tienes que alabar a Dios Lucha Sé lo que sintió Elías ¿O es posible que Este pueblo Que Jehová sacó De Egipto Y lo redimió Y lo estableció Como viña de Dios Desplantando A los amorreos Y plantándolos A ellos Ahora estoy adorando A Baal Dios falso Que no es su Dios Y han llenado Han llenado Como dijo el profeta Tal como el número De tus ciudades Son tus dioses O Judá Y han llenado La tierra De dioses falsos ¿Cómo no voy a sentir Un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Cuando el Dios De Israel Me está siendo adorado Y la tierra Está llena De dioses falsos Adórenle Por aquellos Que no le adoran Lucha Amén Añádale gloria A la alabanza Oye a Dios Cada vez Que usted vea Una botánica Diga Además de arrepender Diga Señor Por todo lo que están Engañados Adorando demonios Yo te alabo Y te bendigo Porque tú eres El Dios Que hiciste Los cielos Y la tierra Y los dioses Que no hicieron Los cielos Y la tierra Desaparezcan De los cielos Y de la tierra Aleluya Bendito sea Dios Que adorarlo No debe cesar De donde trabo Que la alabanza De ninguna manera Todo el día Desde que nace El sol Hasta donde se pone Se ha bendecido El nombre de Jehová Aquí en este salmo Dice por qué Y el por qué De aquí Me sacude Por dentro Y por fuera La causa Por la cual En ese salmo Los siervos Deben alabar Quienes son Los siervos Nosotros somos El real sacerdocio De Jehová Los siervos Cuando Dios Le dijo a Moisés Y a Aarón Cuéntame el pueblo Las doce tribus De veinte años Para arriba Que son los que van Los que están listos Para ir a la guerra Dice Pero no me cuente A los levitas Porque los levitas No van a ir A la guerra Su trabajo No es pelear Ellos van a estar En el santuario Sirviéndome a mí Ok Ok Hay un pueblo Que son los siervos De Jehová Cuyo trabajo No es Las otras cosas Sino Adorar a Jehová Aleluya Dicen Aleluya Aleluya Ahí dice Alabás Siervos De Jehová Alabás El nombre De Jehová El nombre De Jehová Adorado Y temido Desde que nace El sol Hasta donde se pone Todo el dominio De su reino En la tierra Es De un extremo Hasta el otro extremo De la tierra Si debe ser Alabanza Como usted vea A los hombres Pedidos en el vicio En la prostitución En todo lo que sea Y usted dice Yo alabo Por todos los que Me alaban A Dios Yo fui salvado Para alabanza De su gloria Yo soy De los siervos De Jehová Que aquí invita Adorar a Dios Pero dice ¿Por qué? Miren ustedes Lean conmigo Dice En el círculo 4 Excelso sobre Todas las naciones Es Jehová Sobre los cielos Su gloria En las naciones Excelso En los cielos Él es glorioso Ahora la pregunta es ¿Quién como Jehová Nuestro Dios Que se sienta En las alturas? ¿Quién como Jehová Nuestro Dios Que se sienta En las alturas? Él no solamente es grande Porque se sienta En las alturas Sino Lo que Él hace Cuando se sienta En las alturas ¿Qué hace Él Cuando se sienta En las alturas? Dice aquí Que se humilla A mirar En el cielo Y en la tierra Por eso hay que adorarlo ¿Quién hace Lo que hace Nuestro Dios? Que cuando Él se sienta Ya En los cielos Donde Donde Él reina Donde Él está Sobre todos Donde nadie Es más excelso Que Él Ni más glorioso Ni más sublime Ni más altísimo Que Él Se humilla La palabra humilla Es ahí Se inclina A mirar Hacia abajo ¿Saben lo que dicen De los hombres? Que el que está arriba No se acuerda Del que está abajo O no es así La tendencia Del hombre Es que el que está arriba Lo que hace Es que se enseñore Del que está abajo Yo estoy arriba Por algo estoy arriba Significa que me tienes Que obedecer Me tienes que servir Me tienes que admirar Me tienes que soportar ¿Para qué mirar para allá? Hay gente que El ser humano Cuando está Cuando tiene los pies En la tierra Está bien Porque que tiene Los pies en la tierra Es igual a todos Los que tienen Los pies en la tierra Pero inmediatamente Usted le pone Una sillita Por lo menos Una sillita Y usted lo levanta Un poquito Dice Mira El que está arriba Tiene el control El que está arriba Tiene el dominio ¿Acaso no lo sabes? Por algo estoy Por encima de ti Mira mi rango Generalísimo Doctor Oh Reverendo Apóstol Apóstol Profeta Superintendente Elocuente Y todo lo ente Hasta demente Aleluya ¿O no dice el Señor O no dice el Señor Que entre los hombres El mayor Se enseñorea Del menor Y hace con él Lo que quiera Miren El copero Estuvo con José En la cárcel Y cuando estaba Con José Ahí apareció Un cordero Ay José Cuéntame Tengo un sueño Dame revelación Dame ánimo Háblame del Dios Tuyo Inmediatamente Lo sacaron De la cárcel Lo bañaron Lo vistieron Y lo restituyeron En su puesto Y se olvidó De José Yo no sé Que el que está arriba Siempre subía De que estaba Como que yo no sé Hay gente que dice Ojalá sacarme La loto Que voy a acabar Con la pobreza En Nueva York Ay Tú no sabes Lo que es Estar en las alturas No te engañes Si yo llegara A ser famoso Voy a hacer tal cosa Si llegara A ser presidente Olvídate Acaso no he visto A los presidentes Haciendo promesas Todo cambia Cuando usted sube Y la tendencia Del que sube Así dijo el diablo Subiré al cielo Y allá Yo pondré mi trono Y cuando yo esté allá Olvídate Que esto va a cambiar aquí Hay uno solo Que estando Siendo el altísimo Y habitando En las alturas Más allá Donde nadie Puede subir Es el único Por ahí lo dice Quien como Jehová En otras palabras No hay otro Que haga eso Aleluya Aleluya Es el único Que siendo el alto Es sublime El que habita En la eternidad Cuyo nombre Es el santo Se humilla Y baja Los quebrantados Espíritu Para vivificar El espíritu De los quebrantados Y levantar Y levantar El ánimo Hasta el cielo El único Es Jehová Por eso Los siervos Deben alabar A Jehová Aleluya Aleluya El altísimo El altísimo Que se humilla Y mira para que se humilla Ahí dice lo siguiente Dice Que se humilla Míra hacia abajo Para compadecerse Y para levantar Del polvo Al pobre ¿Para qué? Para levantar Del polvo Al pobre Ahora ¿En qué está pensando El salmista? En Israel Era costumbre Que cuando alguien Estaba enfermo O había caído En algún tipo De desgracia Pobreza Fracaso Derrota Enfermedad Lo que se llame La manera De una persona Mostrar su dolor Era tirándose En el polvo Y tirándose polvo En la cabeza Por ejemplo Pónganle algo A la Biblia Y vengan conmigo El libro de Job Capítulo 2 Versículo 13 Y 14 Los cuales Alzando los ojos Desde lejos Los amigos de Job No lo conocieron Y lloraron A gritos Y cada uno De ellos Rasgó Su manto Y los tres Esparcieron polvo Sobre sus cabezas Hasta el cielo Así se asentaron Con él En tierra En el polvo Por siete días Y siete noches Y ninguno Le hablaba Palabra Porque veían Que su dolor Era muy grande Job Estaba en esa condición Ellos lo que hicieron Fue Que se pusieron Igual que él Lo vieron con ese dolor Lo vieron que estaba Tirado en tierra Tirándose polvo En la cabeza Cuando ellos vieron A Job Que hizo lo mismo Para identificarse Para decirle Estamos sintiendo Contigo lo mismo Se tiraron Por siete días Hicieron lo mismo Claro A los siete días Cambiaron de opinión Y dijeron Este sinvergüenza Está así Porque pecó Y se pararon Pero por lo menos Los primeros siete días Actuaron bien Y se identificaron Con Job Esa era la costumbre De aquellos días Muy bien Vengan conmigo Para continuar ahí En el capítulo 16 De Job Versículo 15 Ya lo tienen Cosí silicio Sobre mi piel Y puse mi cabeza ¿Dónde? En el polvo Estoy en desgracia Estoy lo más bajo Hasta el polvo Job capítulo 40 Capítulo 42 Versículo 6 Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En polvo Y ceniza Cuando alguien se arrepentía Se humillaba Expresaba su dolor Quería mostrar Que estaba en desgracia Se tiraba el polvo Y se llevaba polvo Sobre la cabeza Hay otras citas Bíblicas Pero yo creo Que no es necesario Por ejemplo Vamos a leer En Isaías 47 1 Cuando Dios Está lanzando Su sentencia Contra Babilonia Dice Desciende Y siéntate En el polvo Virgen Hija de Babilonia Siéntate en tierra Sin trono Hija de los caldeos Porque nunca más Te llamarán Tierra y delicada Noten ustedes Cuando Dios Está Profetizando Contra Babilonia El juicio El castigo Que vendera Por lo que le hizo A su pueblo Dios le dice Siéntate en tierra Sin trono Hija de los caldeos Será la forma De expresar Que uno estaba humillado Que uno estaba en pobreza Que uno estaba Que uno estaba En desgracia Siempre que pensamos En el polvo Pensamos en eso Por ejemplo Ustedes saben Que el salmista Le decía a Dios No te olvides Que somos polvo Una forma De humillarse No te olvides Que somos polvo La sentencia Adán Fue Polvo eres Al polvo Que cosa Volverás La maldición A las serpientes Por el polvo Te arrastrarás Tenemos la imagen El que está En el polvo Es el que está En desgracia Que ha sufrido Un revés El que está En una maldición O el que está Humillado Como estaba Job Porque cayó En desgracia Ahora Aquí dice El alto El sublime Quien es Quien es Como Job Que estando En las alturas Puede fijar Los ojos En alguien Que está Tan bajo En tanta desgracia En tanta humillación Quebrantamiento Que está En el polvo Quien hace eso Quien desde lo más alto Puede mirar A lo más bajo Si no solo Job ¿Quién como él? ¿Quién hace eso? Nadie hace eso Solo Job Lo hace Nosotros Los que conocemos La redención Sabemos La manera Que él miró Tú y yo Éramos polvo Saben ustedes Cuando tú y yo Por el pecado Por el pecado de Adán Recibimos a la maldición De la serpiente Te arrastrarás Con el polvo Y nos arrastramos Con el polvo Por el polvo Como la serpiente Y la sentencia Adán Polvo eres Al polvo Volverás O sea la muerte Y nuestra condición Y nuestra condición A donde iba a llegar Por causa del pecado Arrastrarnos Sin embargo Cristo vino Saben la manera Que Dios Vio en el hijo Que al ver nuestra condición El padre Como nosotros En el polvo No podíamos subir A donde él estaba Saben que hizo él Se volvió polvo Y bajó al polvo ¿Quién hace eso? Si no solo yo Bajo Aleluya Dale aplauso al Señor Amén O no dice la palabra Que hay en nosotros El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual siendo Igual a Dios No estimó El ser igual a Dios Con una cosa A la cual aferrarse Sino que se anonadó Se hizo nada Y tomó forma de siervo Se hizo polvo Recuerden ustedes Lo que era un siervo En aquellos días Él tomó forma de siervo El siervo no era nada Ni tenía nada Él se hizo polvo Y literalmente Se hizo polvo Porque su cuerpo Muerto Bajó al sepulcro Y él Se levantó del polvo Después de haber sufrido Los dolores de la muerte No solamente miró Hacia abajo Él Tomó nuestro lugar En el polvo Para tomarnos Del polvo Y ahora levantarnos A su diestra Para siempre ¿Quién hace eso? Si no solo yo Por eso los siervos Deben alabar A Jehová Desde que comienza La mañana Hasta que llega La tarde Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Por eso un día Por eso un día Él Debido a lo que hizo Jesucristo Le va a decir Va a dar esta sentencia Un día Y va a decir Levántense Los moradores Del polvo ¿Y qué van a hacer Los moradores Se van a levantar Déjame decirte Que hace 30 años Yo era un morador Del polvo Y Jehová Miró hacia abajo Y me vio En Jesucristo Y me tomó Del polvo Y me dijo Levántate Morador Del polvo Y el polvo Sube a la dieta Del padre ¿Quién hace eso? Sino solo Jehová ¿Quién se siente En las alturas? Y tiene Se humilla Se inclina De tal manera Que puede llegar Al polvo Al ver A ver A los que están En el polvo Solo Jehová Y en el hijo Él bajó al polvo Y se hizo polvo Y luego se levantó Del polvo Para levantar A los moradores Del polvo ¿Quién hace eso? Sino solo Jehová ¿Qué van a hacer Los siervos de Jehová? ¿Qué van a hacer Los siervos de Jehová Desde la mañana Hasta la tarde Desde que no hace El sol Hasta donde se pone Solamente él hace eso Si en estos días Tú estás en el polvo Estás en una desgracia Estás en un revés Estás en una condición Donde tu corazón Está deprimido Atemorizado Está aplastado El opresor Tiene el pie Sobre ti Tus acreedores Se están cobrando No trata de levantarle El pie Al opresor Mira Hacia que esté A las alturas Y dile inclínate A este Que está ahora En el polvo Y él tendrá Misericordia De ti Aleluya Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Bendito Dios Ahora ven Ustedes Porque Dios Nos permite A veces Ser quebrantados Que decía El siervo de Dios Bien Fue para mí Era haber sido Humillado Para que yo Aprendiera Tus mandamientos Antes de la exaltación Viene Quebrantamiento No se han dado cuenta Ustedes Que cuando estamos Bien quebrantados Como que el cielo Se abre para nosotros Como que la intercesión Se hace más fácil Como que las lágrimas Sueltan más Como que nuestra necesidad Se convierte en un brazo Que le llama Al altísimo Y le dice Que tus ojos Vean a este Que está En el polvo Ven ustedes Porque Dios Permite que lleguemos Hasta el quebrantamiento Porque cuando estamos Quebrantados Y nosotros No podemos ayudar Ni nadie Que estamos Alrededor Solamente Una alternativa Mirar Al que se inclina En las alturas Para mirar Tu condición ¿Quién hace eso? Solo Jehová Hace eso Sé tu Dios Tú venite a adorarle hoy Adórale Alábale Bendícele No bajas en aplausos Aleluya Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Solamente Jehová No se le sube La grandeza En la cabeza Solamente Él No le afecta Ser grande En el mundo En el mundo de los hombres Dicen que Que está arriba No se acuerda Que está abajo En el mundo Los animales Dicen que el mayor Se come Al menor En el mar El más grande Se come chiquito Donde quiera Que ustedes Miren Así es La ley Menos Jehová Jehová Óyelo bien Jehová Aprovecha Su posición De grandeza Para poder Compadecerse De los que Está en el polvo Él usa Su grandeza A favor De los débiles Y los flacos Y aquellos Que necesitan Misericordia Y él Lo demostró Bajando Del trono Al polvo Para levantar A los moradores Del polvo Hacia su trono ¿Quién hace eso Si no solo Jehová Pero Siervos De Jehová Todavía Hay más Miren Volvamos otra vez Al Salmo 113 Aleluya Aleluya Miren Hay que alabar Al Señor Porque el 13 Siempre es un número De rebelión Aquí es un número De alabanza Alaben a Jehová Mira lo que dice ¿Quién como Nuestro Dios El 5 Que se siente A las alturas Que se humilla A mirar En el polvo Y en la tierra Él levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso O sea el necesitado El menestere Que tiene necesidad Lo alza Del basurero Que es el muladar El basurero El muladar Es el basurero ¿Ustedes han visto Los homeless Por ahí Los desamparados Que andan Virando los Zafacones ¿Han visto Ustedes Los documentales De nuestros Países De niños Que andan Que viven En el basurero Buscando cosas Comidas Y cuantas cosas Y viven De lo que Ellos Sustraen Del basurero ¿Quién ve Esa gente A los pobres Nadie Los quiere Si tú eres rico Todo el mundo Te recibe El único Que ama A los pobres Es Jehová Amén Amén Jehová Ama Tanto A los pobres Que le dice A la iglesia El que le da Al pobre Me presta A mí Por eso dice Al que te pide Dale Es que es un drogadicto Dale Es que es un alcohólico Dale Es para alcohol Dale Y el que le da Al pobre Le presta Jehová Miren Cuando usted le da A un pobre A un necesitado A un menesteroso Usted ¿Saben ustedes Lo que está haciendo? Haciendo una fila En el Heaven Bank Y haciendo Un depósito Y vaya a sacar Cuando quiera Porque el que le da Al pobre Le presta Jehová Porque Jehová Es el defensor De los pobres Y de las viudas Dice la palabra Ahora ¿Quién es ese? El alto El sublime ¿Quién hace eso? El más rico Pensando En el más pobre En el menesteroso En el que está En el basurero Hace 30 años Que yo también Estaba en el basurero Y yo viraba Toda la basura Del diablo Y me comía Esa comida De Que botaban En los restaurantes Y los bizcochos Eso ya De 7 días Durísimo Canto de pan Yo no estoy hablando Yo no estoy hablando Literalmente Estoy hablando Espiritualmente Gracias a Dios Gracias a Dios Que lo natural Nunca lo tuve que hacer Pero el espiritual Lo hacía Pero un día El altísimo Se sentó En el trono Y dijo Déjame mirar Hacia abajo Y vio Un por diosero Llamado Radamés Fernández Virando los zafacones En el barrio De su ciudad Y Dios Dio mandamiento Para salvarlo Sácame A ese Del basurero Y por favor Quiero que viva En mi corte Y mi palacio Yo Jehová Aleluya ¿Quién hace eso? Si no solo Jehová Por eso Desde que nace el sol Por la mañanita Hasta que se ponga Y me encanta Y a mi mujer también Abre la ventana Para que entre el sol Por la mañana En decir a Jehová Ese sol Lo hizo Dios Para que dé vida A la tía No vivamos Como bestias Jehová revela Que él lo hace Ahí lo dice Tú y yo Estábamos Virando los zafacones Nos recibió Nos Nos quitó Los harapos Nos vistió De lino fino Puso corona En la cabeza Y collar En el cuello Brazalete acá Nos entró Al palacio Y ahora Comparte con nosotros El vino El aceite El mosto La abundancia ¿Quién hace eso? Solo Jehová Solo Jehová Aleluya ¿Quién dice la Biblia Que siendo rico Se hizo pobre Para que nosotros Por su pobreza Seamos enriquecidos ¿Quién hizo eso? Solo Jehová ¿Y qué van a hacer Los siervos? Aleluya 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 Amén Gloria a Dios Los ojos Los ojos de Jehová Están mirando Hacia abajo Inclinado Se humilla Jehová Se inclina Y se humilla A ver, a ver, a ver Todos los días Se inclina A ver ¿Quién me necesita hoy? A ver, a ver Una miradita A los que están ahí En los zafacones A ver, a ver ¿Dónde están? Déjame decirte Que tu necesidad Es la oportunidad De tu Dios Tu necesidad Provoca La misericordia Del Altísimo Si tú quieres Tener al Altísimo cerca Necesítalo Tu necesidad Es una llamada Al 9-11 Porque los ojos De Jehová Andan buscando Digo A los que lo creen ¿Tú lo crees? Gloria a Dios Bendito Dios Hay algo más Que hace Jehová Dice ahí Que no solamente Te saca De basurero Dice Para hacer Dice Hacerlo sentar Con los príncipes Con los príncipes ¿De qué? Si usted conociera Este Radamés Fernández Que anda en un barrio Por allá de Santiago Y lo ven ahora Como un príncipe Yo no me cambio Ni por Clinton Ni por nadie De verdad De verdad Si yo tuviera La capacidad La experiencia Y la oportunidad De ser presidente De esta nación A cambio de dejar De ser lo que soy Le dijera a la Casa Blanca Muchas gracias Búsquense a otro Yo no estoy desempleado Yo soy un príncipe De Jehová Y tengo una obra Grande Que hacer Aleluya ¿Quién hace eso? Si no solo Jehová También ¿Dónde estaba José? No estaba en una cárcel No era un preso No lo tomó No lo tomó De condición De esclavo Y de preso Y lo llevó Al trono Del faraón This is my God Aleluya Ese es mi Dios Amén Y Dios te dice eso Para que tú no creas Que esto es una poesía Que estamos estudiando Él lo ha hecho Muchas veces Lo hizo con José Lo hizo con Esther Era una esclava En el imperio De los persas La tomó Y la hizo reina Del imperio Ese Dios Lucha Lucha Él tomó a Daniel Él tomó a Daniel Daniel era un cautivo De Babilonia Esclavo Y el rey lo tomó Y lo hizo primer ministro De Babilonia Lucha a Dios Eso lo dice ahí Él miró para abajo En Egipto Y dijo ¿A quién? ¿Con quién hago misericordia? Mira José Esclavo Preso Tres años No Yo soy Jehová Que se inclina A ver si mi mano Llega hasta allá abajo Está José No tomo a José Al trono Guya Amén Gloria a Dios Él tomó A los apóstoles Que eran Pescadores De peces Miró hacia abajo Y le dijo Os haré Pescadores De hombres Los grandes apóstoles De Jesucristo ¿O no? ¿Quién hace eso? ¿Quién como Dios va? ¿Por qué deben hacer Los siervos Entonces? Alabate el nombre De Jehová Gloria a Dios Pero él hace más Él dice aquí Termina el salmo Diciendo Él hace habitar En familia La estéril Que se goce En ser madre De hijo No había un ser Más desgraciado Y desdichado En Israel Que una mujer Estéril Porque el judío En el pacto Había oído De Dios Bendita es la Descendencia De Abraham Bendito son Tus hijos Y los hijos Después de ti Hasta mil generaciones Y tú serás Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está en el mar En multitud Cuando Balaam Miró Solamente La cuarta parte Del campamento De Israel Él dijo Él dijo Ojalá yo sea Como la cuarta parte De Jacob Ojalá yo sea Como el polvo De Jacob Y solamente Vio una parte Del campamento Y se la vio tan numeroso Y ordenado Que dijo Ojalá ser Como la cuarta parte De Jacob Cuando una mujer No podía tener hijos Significa Me quedo sin descendencia Soy maldita Y le caía Una ficción Así estaba Sara La viejita Por cien años Había recibido todo No era pobre Era riquísima No era ministerosa Pero era estéril Tenía cien años Y un día El altísimo Eso sí Y vio la casa De Abraham Que acordó Del pacto Y le dijo A los ángeles Bajemos Y va Y le dice Abraham Ten por cierto Que el año Que viene En esta misma fecha La viejita Sara Tendrá un hijo Y la vieja plegada La vieja plegada Dijo Yo Con estos senos caídos Dar a mamar Que ya No hay nada Nada Esta vieja De cien años Ha de París Pero no Ella se reía Era porque ¿Quién no se ríe De una cosa así? ¿Saben qué pasó? ¿Quién hace eso Si no se lo lleva? Que le encanta Destacarse en misericordia Y en poder Él usa su poder Para levantar A los caídos Su misericordia Para el necesitado Y su salvación Para el perdido Solo Jehová Por eso hay que alabarlo Desde la mañana Hasta la tarde Desde el extremo De la tierra Hasta el otro extremo Aleluya O no le pasó Lo mismo A Ana La palabra Ana Significa Gracias Anita Su esposo Como no le podía Tener hijos Se fue a buscar Un amante Y aquella le parió Un montón de hijos Y cada día estaba Sacándole la lengua Como le hacía Agarra a Sara La señora Maldita Y Jehová Miró Ajá Esclavita Burlamos De mi señora Yo soy Jehová Se inclinó Y después Tan bueno Que encontró La esclava Por ahí Llorando Con el hijo En el desierto Y también La amparó Ay Jehová Es bueno ¿Quién hace eso Si no solo Jehová? Aleluya Amén Y ahí estaba El cana El marido de Ana Consolándola Todo el tiempo Diciéndole No soy yo Más que 10 hijos Para ti No soy yo Más que 10 hijos Para ti Dija dice Mira viejo Deja tu romanticismo Si no tengo hija Si no te tengo hijos Soy una maldita Pero vieja Yo te amo Te amo Te amo Si pero tu amor No me basta Quiero tener hijos Para no ser maldita En Israel Ay se mete al templo Y está allí Como una borracha De misericordia De tus siervas Y la ves Como se atreve A venir borracha Al templo Y va Ejey Este es el lugar De la adoración De Dios Como viene Ebria Mi señor Tu sierva Me está borracha Mi corazón Está humillado Delante Del altísimo Que mire La condición De su sierva Y ese día Por casualidad Como se llamaba Ana Y significa Gracia Ese día Le tocaba Al altísimo Humillar Oye unos lloros Por ahí Mira la condición De esta mujer Inmediatamente Dio mandamiento Y nació Samuelito Ale Y como se lo dedicó A Jehová Le dio un montón De hijos Aleluya Él hace habitar En familia A la que queda Sin herencia Solo Jehová Solo Jehová Solo Jehová Solo Jehová Amén Él quita Lo propio Él quita La vergüenza Y la que cree Que se va a quedar Sin hijos Y va a vivir Sin descendencia Sola En un lugar De ancianos Le dice No Te voy a bendecir Con hijos Y con nietos Voy a llenar Tu aljabas De hijos Solo Jehová Pero escuchen aquí Aquí habla De las que quieren Tener hijos No de las que dicen Ay se me dañan Los tiempos Ay me pongo gorda Ay me salen los chichos No quiero hijos Dice Jehová Tu no eres Menesterosa Tu no me necesitas Esta es la que Está llorando Por hijos A esta se lo voy a dar Porque mi Dios Tiene Oído biónico Para oír Las necesidades De los que Claman por Él Aleluya Él hizo que Sara Habitar en familia Él hizo que Rebeca Habitar en familia Él hizo que Raquel Habitar en familia Él hizo que Ana Habitar en familia Él hizo que Elizabeth Habitar en familia Yo no te estoy hablando De una poesía Explicada En un sermón Te estoy hablando De un Dios Que lo hizo por milenios Y hoy lo sigue haciendo contigo y conmigo Y ahora que vamos a hacer Pues levántese a los cielos de Jehová Y vengan los salmistas de Jehová Y vamos a cantar ese salmo a Jehová Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación para tu vida Si deseas recibirlo en su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga